¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a la hora que usted tenga bien viernos a través de David Monroy Digital. Yo les saludo con gusto, soy David Monroy, y hoy como siempre tenemos una entrevista importante. Me parece que una de las revisiones que tendríamos que hacer después de las elecciones en el estado de Morelos, y en este caso pues me acompaña a través de las redes sociales y a través, bueno, de la vía digital, el presidente del Partido Revolucional Institucional en el estado de Morelos, Jonathan Márquez Godínez, con quien vamos a platicar varias cosas. Yo le tendría que hacer tres preguntas, me parece que hay muchas cosas que platicar. Me parece que desde mi punto de vista, el PRI tiene un momento histórico importante en Morelos, y a nivel nacional hay muchos actores que están tratando de dinamitar la circunstancia que viven, hay muchos actores que ya estando afuera quieren regresar enarbolando banderas que ellos mismos en su momento fueron generadores de la crisis. En fin, hay muchas cosas que platicar. con el presidente estatal del PRI. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido David, con el gusto de estar en esta entrevista, de poder analizar qué es lo que pasó y plantear también a la sociedad morenense qué es lo que vemos desde el Partido Revolucional Institucional hasta adelante. Claro. Jonathan, yo quisiera empezar con esto porque me parece que lo que sucede a nivel nacional sucede en el estado de Morelos. Después de las pasadas elecciones, después de esta rebatinga de votos, etcétera, etcétera, las alianzas, etcétera, hay algunos pristas nacionales, algunos con cierto renombre, otros que son verdaderamente impresentables. me parece que están, desde mi punto de vista, me parece que están leyendo lo que ha sucedido en las elecciones, me parece que el PRI no le fue tan mal como ellos creen, me parece que el PRI incluso escala posiciones, escala en la circunstancia de la sociedad, y esto mismo pasa en Morelos. ¿Cuál es la lectura que debemos tener de lo que sucedió en el PRI de Morelos? Es decir, con esos diputados que ustedes ya obtienen para el Congreso del Estado, las alcaldías, pero en general, mantenerse en la misma posición, quizá, con unos votos, o un poco de votos más hacia arriba, en el listado, pues, de la tabla general, digamos, hablando de términos simbolísticos, en la tabla general de los partidos políticos, ¿cómo hay que leer lo que pasó en el PRD, disculpame, disculpame, estamos hablando del PRD hace un rato, en el PRI, en el Estado de Morelos, Jonathan, ¿cómo hay que leerlo? Pero mira, creo que también habría que hacer el análisis de cómo estuvo con el PRD, porque al final de cuentas, nosotros fuimos en coalición con ellos. Mira, yo lo que pasa como efervescencia después del proceso electoral, creo que es normal en el PRI, no es tampoco nuevo nuestro partido, es un partido vivo, a mí me preocuparía que no pasaran ese tipo de expresiones, porque quiere decir que el partido sigue vivo, ¿no? Hay expresiones no solamente a nivel nacional, sino a nivel estatal, pero a mí me preocuparía, yo quisiera diferenciarlo, si hubiese PRIistas molestos con la actuación de la dirigencia, con los resultados en el proceso, con señalamientos puntuales respecto al manejo que tuvimos con las elecciones, a mí me preocuparía que los militantes estuvieran en esta actividad, pero pues basta ver las fotos de quienes han estado en este movimiento a nivel nacional que auspicia Ulises Ruiz y una compañera Nayeli Gutiérrez, donde lamentablemente eso mismo se traduce a lo que pasa en Morelos. Vemos personajes que apoyaron campañas de Fuerza por México, vemos, bueno, todavía llegó uno de estos personajes a la rueda de prensa que dieron ahí en Casa Hidalgo, con un cubrebocas del partido Podemos, otros candidatos que apoyaron al PRD, donde no fuimos en coalición, gente que apoyó a Morena, entonces lamentablemente lo que vemos en Morelos es, se ven reflejados en lo que pasa a nivel nacional, porque esta señora Nayeli Gutiérrez, que ha quedado plenamente documentado, apoyó en la Ciudad de México a todos los partidos, menos al PRI, entonces no es posible que hoy venga quienes hicieron campaña en contra del partido, quienes el partido le has dado todo y todas las oportunidades que han podido tener en cargos de la administración pública, en cargos de elección popular, han sido a través del PRI y me parece que hoy, una vez que no les dan una oportunidad, pues quieran venir, perdóname la expresión, pero de carroñero saber que pueden todavía obtener y lamentablemente contra ellos, contra todos esos que no apoyaron a los candidatos del PRI, que hicieron campaña en contra, que apoyaron partidos nuevos y que no obtuvieron su registro, con todos ellos hemos hecho un proceso de depuración, David, hemos presentado ya formalmente ante la dirigencia nacional del partido y los órganos de justicia partidaria la solicitud de expulsión de más de 25 personas que tenían todavía su militancia al interior del partido revolucionario institucional, porque no se vale hacer campaña en contra y que después que pase la elección venid a reclamar y que dicen que vienen a ver qué pasa con sus derechos en el PRI. Déjame estacionarme un poquito en este tema de los procesos de expulsión, Jonathan, yo me quedé en que el PRI estatal ha impulsado el proceso de expulsión de la excandidata a la gubernatura, Marisela Sánchez Cortés, del excandidato a la gubernatura también, Amado Orihuela, quien por cierto, lamentablemente pierde a su esposa, también de la exsecretaria o secretaria general, no sé cómo llamarla, exsecretaria general, secretaria general Marisela Elásquez, y otra cauda más. Algunos de ellos automáticamente por estatutos, según tengo entendido, se van o están prácticamente fuera del PRI por estatutos, por ser candidatos o impulsar a otros partidos políticos de manera abierta. Pero ¿quiénes son los demás, Jonathan? También son dirigentes locales, regionales, algunos, tengo también entendido algunos exdiputados, ¿quiénes son los que ya prácticamente están fuera del PRI y que le permitirá al PRI recomponerse rumbo a lo que sigue, que es la integración de la nueva legislatura y los últimos tres años de gobierno de Cuauhtémoc Blanco? Mira, yo lo separaría en tres momentos estos procesos, entre quienes determinaron que en el PRI ya no tenían un espacio, o los espacios que ellos creían merecer, que siempre se les había dado, y para hablar claro, la regiduría es uno, la plurinominal uno, es decir, posiciones en donde estaban ellos acostumbrados a poner a familiares, amigos, a personas muy cercanas sin la debida militancia, y que vieron que no les íbamos a dar la oportunidad de hacerlo en el PRI, y renunciaron en su momento y buscaron otras opciones políticas. Esos serían los primeros, esos renunciaron al PRI y lleva un proceso que estamos dando los de baja del padrón. Hay otros tantos más que detectamos durante la campaña que estaban haciendo actos en contra del partido, caso particular, tú lo mencionabas, mencionabas de quien fuera la secretaria general del partido, que recordad, lo localizamos con una camioneta que le habíamos prestado a su resguardo, apoyando el partido, donde su mamá fue postulada candidata a diputada local, entonces esos procesos los llevamos durante la campaña, y otros tantos más que la militancia, después del proceso electoral, nos señaló y nos trajo las pruebas necesarias para poder iniciar un procedimiento en su contra. Lo hacemos ante el Comité Ejecutivo Nacional y ante la Comisión de Justicia Partidaria, porque tú recordarás que también tuvimos bajas, lamentables como la del maestro Alfredo de la Torre, que era nuestro presidente de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, tenemos que ir a renovar un par de presidencias de comisión, de consejeros políticos estatales, pero más allá de eso, había gente que nos venía a chantajear al PRI pidiéndonos posiciones y diciéndonos que si no participaban y si no les dábamos lo que ellos querían, el PRI va a desaparecer. Eso nos decían, el PRI va a desaparecer y no vas a alcanzar tu registro, y nos tienes que dar las posiciones y nos corresponden, y la región oriente es mía, y la región sur es mía, y la región cañera es mía, es decir, todos se sentían dueños de un pedazo de territorio, pero también ellos tuvieron la oportunidad de probar suerte en otros partidos, en sus propios partidos o en partidos nuevos, y vieron que ya no es lo de antes, que lo que les daba la base de impulso a su plataforma era el Partido Revolucionario Institucional, entonces hoy nosotros nos quedamos con un partido saneado, creo que ese es el gran reto y el mensaje que le tenemos que comunicar a los PRIistas, que se alejaron, porque estos grupos tenían secuestrado al partido, pero también a las nuevas generaciones, que aquí tenemos espacios de representación reales, que tenemos garantizados en los estatutos espacios para jóvenes, para mujeres, antes de que el año pasado David, cuando Alejandro Moreno empezó con la dirigencia nacional, en todas las encuestas serias, en todas, nos daban la intención del voto del 7.7%, cuando en la elección anterior tuvimos el 8% de la votación, hoy tuvimos el 18% de los votos a nivel nacional, crecimos de tener únicamente 45 diputados a 71 diputados, y parecería poco, pero con los resultados y con la planadora que sigue siendo Morena, a través de los programas sociales, a través de los ciervos de la nación, a través de la campaña que hace todos los días el presidente de la república, me parece que como una estrategia de contención que tuvo el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el PRD y el PAN con la coalición Va por México, obtuvieron muy buenos resultados, yo creo que la coalición, que lamentablemente no pudimos construir aquí en Morelos, por falta de voluntad del Partido Acción Nacional, que yo creo que tenemos que sentarnos a la mesa para platicar, qué es lo que va a pasar en el 24, pero sin duda la coalición Va por México funcionó, porque fue un dique de lo que pudo haber sido una catástrofe para la democracia mexicana, al que el partido en el poder pudo haber tenido la Cámara de Diputados, muchos de los críticos hacia el partido dicen, es que el PRI perdió las gubernaturas, Alejandro Moreno perdió las gubernaturas, hay que revisar la elección anterior en esos estados, en esos ocho estados, y hay que ver quién ganó las diputaciones federales, es decir, quién ganó las legisladorías, quién ganó los territorios, ya los había ganado desde entonces Morena, ya los había ganado desde entonces Morena, y políticamente irresponsables de esas malas decisiones, Alejandro Moreno le permitió a las dirigencias de los partidos en esos estados, y a los primeros privistas, a los gobernadores que hoy están en funciones, a que pudiesen determinar quién fuera el candidato con el cual podían generar una estrategia de continuidad, y también nos equivocamos, es decir, Morena sigue vigente ahí, y tenemos que hacer un trabajo de tierra, un trabajo de base, para permitir que esto que sucedió en esta campaña, no nos vuelva a suceder, la verdad es que creo que ninguna encuesta detectaba el voto que tuvo Morena, nuevamente ganaron candidatos que no los conocían ni en su casa, nuevamente no los conocían ni en su casa, pero sigue siendo la marca y sigue siendo el presidente, entonces nunca, nunca, y tú sabes, yo vengo y me formo en un PRI de oposición, pero he estudiado por lo que pasaba en el PRI cuando éramos gobierno, y cuando éramos un partido hegemónico, y cuando decían que era la dictadura perfecta, ni en esos momentos de mayor hegemonía en el PRI, hubo un manejo tan férreo de las instituciones, de los recursos públicos, un ataque frontal a las instituciones electorales, un ataque frontal a los órganos autónomos, es decir, el gobierno, ahora sí, el aparato del Estado, operó las elecciones, como nunca ni siquiera lo hizo el PRI en sus épocas más hegemónicas, el ataque hacia los periodistas, el la libertad de expresión, es decir, vivimos en una época oscura, que se pudo haber hecho todavía más oscura, y que el PRI contribuyó junto con esta coalición Va Por México, a poder frenar las intenciones del presidente en la Cámara de Diputados, creo que eso es un avance importante, en Morelos tuvimos un avance también importante, porque vamos a ser fracción parlamentaria en el Congreso del Estado de Morelos, lamentablemente Mazatepec, que era un municipio que nosotros teníamos considerado ganar, y envío a través de este medio de comunicación, mis más sinceras condolencias para la familia y para los habitantes de Mazatepec, por la pérdida de nuestra alcaldesa Trinidad Pérez Coria, que también fue nuestra candidata a la reelección, que lamentablemente durante la campaña se enfermó, y eso permitió que no pudiésemos obtener el triunfo, nos quedamos muy poca votación de ganar ahí, pero refrendamos en Xochitlpec, ganamos con dos jóvenes, con uno en Huitzilac y con otro en Miacatlán, y hace ratito que comentaba lo del PRD, es un efecto muy interesante, porque aún en eso fuimos en 19 alcaldías, y en 7 distritos locales, y en las posiciones que postuló el PRD, salvo Jutepec, por una votación muy corta, el PRI obtuvo más votos, aún con candidatos que ellos postularan, es decir, los candidatos PRDistas tuvieron más votos por el PRI que por el PRD, entonces, eso también es un indicador, hoy tendremos regidores comprometidos con el partido, mañana tendré la primera reunión con ellos, con autoridades electas, entonces, es decir, ya está el piso, ya está el piso, hubo una merma, por supuesto, todavía compañeros se fueron a partidos que sí obtuvieron el 3% como el más, algunos otros participaron en Fuerza por México, algunos otros participaron en Fuerza Morelos, es decir, algunos se fueron con el canto de la sirena, y efectivamente pudo haber una merma en el porcentaje de votación a nivel estatal, pero también había 23 opciones políticas, pues por supuesto que del 100% de tener la elección anterior, del 13%, hoy obtuvimos casi el 9%, que yo lo atribuyo a esa merma, y a la dispersión del voto entre 23 opciones políticas, hoy nosotros hemos platicado con nuestros próximos diputados electos, creo que tenemos que entrarle a una reforma política muy importante, las reglas electorales me parecen inequitativas, no están representados los votos realmente, ni en los cabildos, ni en el Congreso del Estado como se debería, no es posible, por ejemplo, en la integración de esta legislatura, de la que está todavía en funciones, que el PRI, teniendo el 13% de los votos, tenga una diputada, al igual que el partido que tuvo el 3% de los votos, no está representada la voluntad ciudadana en el Congreso del Estado, los votos. Con estas reglas. Sí, claro, y en los cabildos hay presidentes municipales que ganaron, y que volvieron a ganar en esta ocasión algunos otros, que ganan y no tienen derecho a regidores, entonces no tiene gobernabilidad al interior del cabildo, creo que se tienen que replantear las reglas electorales, nosotros como partido queremos proponer una doble integración de listas de representación, proporcional, es decir, que no solamente exista la lista de plurinominales, como la conocemos hoy actualmente, sino exista una lista B, en donde puedan entrar aquellas candidatas o candidatos, llamémosle los mejores perdedores, que vayan también al Congreso del Estado, algunas compañeras. Como un repechaje. Como un repechaje, exacto, entonces creo que ese es el espíritu de la representación proporcional, que proporcionalmente estén representados los ciudadanos que votaron por una u otra opción política, entonces nosotros sí creemos y vamos a apuntarle a una reforma electoral profunda, y creo que ya después de dos elecciones vimos que esta reforma, a modo que intentó hacer en su momento el gobierno del Estado, para beneficiar a su candidato, que creyeron que iba a ser gobernador, no nos funcionó, no funciona operativamente, no funciona electoralmente, no da gobernabilidad al Estado, no da gobernabilidad a los municipios, y creo que se tiene que replantear desde ya una reforma electoral para la elección que viene. Entonces ustedes van por esa reforma en el Estado de Morelos, y obviamente van a requerir aliados. El PAN no logró, o más bien a través del PAN no se logró la alianza en el Estado de Morelos, o debido a que el PAN no quiso en Morelos, no se logró una alianza como fue en otros estados, pero sí pueden lograr una alianza en el Congreso del Estado con el PAN, y ahora que el PAN, bueno, pues le quitaron dos diputados, probablemente recuperen uno más, pero bueno, pues iban a requerir una alianza. ¿Sería el PAN la opción que ustedes tendrían ahí enfrente para poder trabajar, por ejemplo, esta reforma electoral que ustedes compondrían? Está el PAN, pero también están partidos que se siguen quedando con el registro local después de varias elecciones, como es el partido Nueva Alianza, como es el partido Morelos Progresa, que es su primera elección ni pudo tener el resultado, como es el propio MAS, ¿no? Entonces, yo creo que a ningún partido político estas reglas le benefician, pero más allá de que le beneficien a un partido u otro, creo que no está representado, y hoy vemos, a ver, David, creo que utilizaron como pretexto, ellos sí utilizaron como pretexto la pandemia, porque pudieron legislar, como lo hicieron muchos otros congresos, a distancia, pero el Congreso de Morelos aprovechó la pandemia, lamentablemente, para dejar de hacer su trabajo, porque no se podían poner de acuerdo, y no lo hicieron durante el primer año de ejercicio, entonces, hoy, al final de la legislatura, quieren sacar todos los temas pendientes, con tintes y con fines muy personales, y nosotros estamos ya, a través de nuestra representación, en el Congreso, con Eliasipo Blanco, y con Alberto Sánchez Ortega, platicando con las otras fuerzas políticas, yo aprovecho tu espacio, para también brindarle nuevamente a nuestros compañeros de Acción Nacional la mano, creo que tenemos que trabajar en conjunto en la próxima elección, hay que analizar los números, si tú sumas la votación a nivel federal en los cinco distritos de Morelos, de PRI, PAN y PRD, hubiésemos ganado los cinco distritos a Morelos, está clarísimo ahí, lo que se tiene que generar, hubiésemos ganado los cinco distritos electorales, creo que hubiésemos tenido mejores resultados en ayuntamientos, y obviamente en el propio Congreso del Estado, pero, pero, para eso sirven los resultados electorales, para analizar qué pasó, y yo creo que debemos ir hacia adelante, construir una coalición fuerte, legislativa, y una coalición que después se convierta en una coalición electoral, para recuperar el gobierno del Estado de Morelos, pero sí tenemos que sentarnos a platicar desde ahorita, a ver cuáles son las diferencias, qué pasó, y yo le atribuyo, David, al PRD los resultados que tuvo, yo veo, el PRD se tardó en morir en Morelos, se tardó tres años, porque muchos de los que formaron Morena venían del PRD, pero como era gobierno del Estado en ese momento, y estaba Graco Ramírez, y había una dirigencia formal del PRD, PRD gobierno, no pudimos alcanzar a ver los resultados y esa migración de esas personas hacia Morena, sino hasta esta elección, entonces, pero sin duda, los compañeros del PRD tienen que sumar en lo federal, ahí tienen buenos resultados, y buenos números en las diputaciones federales, creo que todos los votos suman, y que tenemos que ir en una coalición fuerte, también con los partidos locales, para hacer un dique de lo que viene a ser nuevamente una hegemonía perversa, una hegemonía que no le da resultados a México, más allá del tema político, la canasta básica creció en 134% en el último año, esos son resultados, no ha bajado la luz, ha subido, ha subido la gasolina, hay cinco millones más de pobres en este sexenio, se perdieron tres millones de empleos, es decir, están mal los resultados, no es política, no es discurso, no es demagogia, los resultados ahí están, creo que todos los hemos resentido, y tenemos que hacer una gran coalición para frenar a Morena y a López Obrador. Muy bien, Jonathan, pues el tiempo se nos ha terminado, me gustaría saber si tienes algo más que platicarnos, algo más que comentarnos que no te haya preguntado. Mira, nosotros vamos a empezar, David, un proceso de análisis profundo de los municipios, ya hemos empezado el fin pasado en Qutepec, y a escuchar a la militancia, creo que estamos y nos estamos desacostumbrando porque es una mala costumbre que tenemos en el PRI de ser un partido muy institucional, entonces lo normal es que llegue el presidente del partido, den una bienvenida a los militantes, puede haber un discurso adicional y el mensaje del presidente del partido para que todos escuchen lo que quiere decir el presidente del PRI, yo creo que hoy la dinámica está cambiando y lo que estamos yendo a los municipios es escuchar, tuvimos una reunión muy productiva con la militancia de Qutepec el día viernes donde estuvieron, estuvimos dialogando por más de cuatro horas y salieron acuerdos muy importantes, entonces a eso vamos a ir a los municipios a escuchar, a reencontrar. que históricamente perdón que te interrumpa que Qutepec históricamente ha sido uno de los bastiones más importantes del PRI, ahora está ahí el PRD y Morena pero el PRI siempre fue importante. Pero fortaleciéndose nuestros liderazgos, digo, en el caso particular cuando ganó el PRD fue cuando le cerramos la puerta a Manolo Agüero para dar la oportunidad a Rafa Reyes que fuera el candidato y después gana Morena con un expriista como lo es Rafa Reyes, entonces ha sido el PRI el que ha dado los cuadros, hay cuadros muy importantes los primeros totalmente de izquierda como Albarrán y demás pero fuera de eso son cuadros PRIistas que se fueron fortaleciendo en otras opciones políticas porque el partido estaba secuestrado, entonces hoy aquí están los espacios hemos tenido una dirigencia abierta una dirigencia que vamos a entregar con un mínimo de de afectación presupuestal en términos de multas por el proceso electoral va a ser mínimo lo que nos proyecta la autoridad electoral cuando recibimos un partido con multas por más de 8 millones de pesos para este ejercicio encontramos el partido en el último lugar en transparencia porque la opacidad con la que se manejaban los recursos en el partido pues estaba a todas luces hoy cumplimos con nuestras obligaciones al 100% en transparencia es decir no solamente en lo político en lo administrativo y en lo que nos corresponde con la autoridad electoral hemos sido muy escrupulosos y lo seguiremos siendo para en el 2024 crecer ser competitivos y ganar más espacios de los que obtuvimos el día de hoy en esta elección pues muy bien yo te quiero agradecer por lo que vale el favor de conectarnos a través de las redes sociales y bueno por supuesto vamos a estar en contacto y pendientes de las actividades del partido revolucionario institucional mientras tanto yo te doy las gracias y bueno por supuesto no va a ser la primera vez después de las elecciones que platiquemos con toda la gente de David Monroy Digital y la gente que se sume a través de las redes sociales muchas gracias mi querido David un abrazo igualmente querido Jonathan bueno pues esta fue una entrevista con Jonathan Marcos Rodríguez pues muchísimas gracias soy David Monroy recuerda que puede verme a través de David Monroy Digital a través de David Monroy MX en Twitter y a través de YouTube David Monroy Digital muchísimas gracias hasta la próxima gracias Gracias.